¡Hola! ¡Hola chicos! Hoy vamos a a sacar 20 octavos más 1, 1, seamos más 4, 3, 3 tercios ¡Ay, tiene que ser! ¡Ya! Ahora vamos a sacar el mínimo común mínimo común mínimo común último ¡Ya! Vamos a sacar esto ya ¡Ahora ponemos estos 3 números! ¡Ya! La mitad de 8 es 4 La mitad de 8 no hay Así que vamos a poner el once mismo, así que tampoco. Ya, ahora sí, vamos a tocar la mitad de cuatro. A ver, dos. Vamos a tocar la mitad de cuatro, que sería dos. Aquí bajamos el once y ponemos el tres. Ponemos otro dos, la mitad de dos, el uno, la mitad de once, no me cansa, bajamos. Ponemos el tres, ya, ya. La mitad, tres, tres, al once, no. Así que bajamos, tres al tres, sería uno, sería esta, es la respuesta. Entonces, bajaremos el once y ponemos el uno. Ya está resuelto. Ahora vamos a... A ver, sería dos por dos, cuatro. Cuatro, cuatro por dos, ocho. Ocho por tres, veinticuatro. Veinticuatro por once, doscientos sesenta y cuatro. Ya. Ahora aquí ponemos doscientos sesenta y cuatro. Y el mínimo con múltiplo es doscientos sesenta y cuatro. Ya. Muy bien, muy bien. Ya. Doscientos sesenta y cuatro y no para tres. A ver, a ver, a ver, ¿cómo sería? Dos sería... Aquí, aquí, o aquí. El paso sería aquí. Doscientos sesenta y cuatro. Divido por tres, ahora, no sé cuánto. A ver, ocho por tres, veinticuatro. Veinticuatro lo restamos.